Por acá, reba, güey. ¿Qué es eso, güey? ¡Aló, aló! Nuestro seguidor Brian Hernández nos comparte el siguiente video de una fotografía donde aparece un ser con una sonrisa sumamente siniestra detrás de su familia. Nos comenta que no pudieron enviar la foto por ningún medio, así que tuvieron que grabar la pantalla del celular para hacernos la llegar. Vamos a ver lo que registro. Gracias por ver el video. Nuestro seguidor Alan Polanco enviaron una fotografía en donde aparece su sobrina tomada en su cumpleaños. Revisando la imagen se dieron cuenta que una extraña sombra aparece detrás de ella, como si se tratara de otra niña, a lo que llegaron a la conclusión de que era la amiga imaginaria de que la niña siempre comentaba. Vamos a ver este documento. Emanuel Núñez envía el siguiente video explicando que la persona que lo grabó se cambió de religión al salir de su iglesia una extraña mano aparece detrás de su espalda algo sumamente impresionante vamos a verlo plaza carolina repartiendo tratados el día de mi cumpleaños compartiendo la felicidad de mi día de cumpleaños con las personas yo los bendiga mucho atente a las consecuencias el vito de lo que escogiste todavía tiene el precio de salvar plaza carolina repartiendo tratados el día de mi cumpleaños compartiendo la felicidad de mi día de cumpleaños con las personas yo los bendiga mucho atente a las consecuencias el vito de lo que escogiste todavía tiene el precio de salvar nuestro seguidor gabor rolda nos hace llegar un vídeo del canal iván torres oficial donde hacen una exploración urbana a un cerro de huehueto que estado de méxico donde se cuentan cientos de leyendas pero la más recurrente es que se practica la brujería lo que le sucede en el lugar es impresionante si quieres ver el vídeo completo te lo dejamos en la descripción desde su canal este es el documento que tal amigos del municipio de huehueto que estado de méxico hoy 30 de octubre vamos a vivir una gran aventura con nuestros amigos de todos somos huehueto que se van a presentar hola yo soy fabián de todos somos huehueto que yo soy rara mes y yo soy alejandro de todos somos huehueto que no se ha pasado nada vamos a ir a explorar el cerro el 30 de octubre pues dicen que hay muchas brujas no saben que qué tal nos va cuentan que la leyenda que en estos tiempos se abre este un portal y que aparecen bolas de fuego y que sale son en pasos allá allá ya no hay algo aquí hay algo pintado donde hay algo pintado no hay algo que no hay algo que no no toquen nada no toquen nada es como una una fogata con carlos no había nada si había algo pero si había algo yo lo vi no hay nada no hay nada no ya vámonos ya vámonos estoy perdiendo un poco oye raro no se vayan a lastimar hay que irnos hay que irnos a jugar no 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 si vimos algo pero debe ser un animal no 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 A ver, con calma. No, ya vámonos. A ver, regresemos, a ver, para acá. Es que allá arriba había algo, pero yo vi algo de blanco. Asómate, esto es de la brujería que mencionan aquí, ¿no? Pero ve, güey, es que son... Pues no sé, amigo, yo no tengo mucho conocimiento. No, es que está agarrando, amigo. No me da asco. ¿Y se siente, dices que caliente? Se siente típio. Se siente típio. No, si no toque. A ver, ¿qué te da? ¿Escuchar eso? Ahí hay algo. No, 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 no hay nada. No, no, si hay algo, ¿cómo no? No hay nada, no hay nada. Sí, yo... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Casi me trabo un nopal. ¿Pero qué era? No, 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 no. A ver, a ver. No hay nada. No hay nada. Sí, sí había algo. O sea, yo no vi, pero... Era el reflejo de algo. No, 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 no. No, 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 no. No ve la grabación, no se te la enseñó. Se ve algo, güey. Se veía grande. No, es que primero fue cuando Rada vio algo y cuando yo la alumbré, porque yo no vi nada. ¡Hola! Cinco veces yo soy de nunca ha pasado. Oiga, no mames. No, no mames. ¡Mira! ¡Se ve fuego! ¡Ay, no manches! No mames, no mames, no te hagas, no te hagas. ¡Graba, graba, graba eso, Omar! ¡Graba eso, Omar! ¿Qué me metí en ese hombre, Omar? Graba, graba. Son dos, ¿no? Son dos. Sí, güey. Son dos, güey. Por eso se va de dos lados. Yo quita, güey. No mames. ¿Por qué es que me llamo a dos? No, sí. Están lejos, están lejos. No, no, no. Vámonos, vámonos. Baje con cuidado, güey. Se vienen como a saltando, güey. No, ya vámonos, ya. ¿Dónde está el camino? ¡Dónde a rezar, güey! No, mames, güey. Ya me doné el pie, yo no puedo, güey. ¿Estás bien? No, 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 güey. ¿Qué te deja de mover eso, güey? No, no está. Ahí sigue, güey. Pero, ¿se está acercando o...? No, 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 sí están lejos, güey. Se están moviendo, güey. No mames. Mejor, mejor ya vámonos. Ya vámonos, güey. No, va de ser alguien. Ven, ya vámonos, güey. Desde hace rato nos están espantando. ¿Cómo, mi equipo está? Sí. ¿Tu equipo está, arrojado? Se está moviendo más rápido, se está moviendo más rápido. Se está moviendo más rápido. No mames. No, ya vámonos. No, vámonos. ¿Estás bien, vámonos? ¿Estás bien, Jessy? Sí, 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 sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Bájense. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Gracias.